¡Eh! ¡Cantando a ti, Jesús! ¡Qué gracias con tus maravillas! Porque Ruedes es el único que me arroja mi estragado Por todo lo que fui, por todo lo que fui, por todo lo que fui Tú eres mi consuelo, mi esperanza para mí Tú eres el dueño de mi vida, eres todo para mí Gracias por darme vida, cantando mi vida Y nunca te dejaremos sopar